Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021. Mi nombre es Gavino Hernández, soy artesano de profesión hace 50 años. Vengo como representación y propietario de Tejillos Hernández. Queremos volver a lo nuestro, a representar nuestro arte para no dejarlo de caer, porque esta de la feria es rescatar lo nuestro. Queremos que esta feria sacarla adelante entre todos, porque es donde nos dan la oportunidad de mostrarnos productos y ofrecerlos a todos los visitantes. Quiero invitar a todos los artesanos que sigan en lo nuestro, que no la dejemos de caer la feria, que sigamos adelante, que esto es un nuevo reto que tenemos con nuestra artesanía y con la sociedad y con todo el mundo, porque tenemos que salvar esta feria para rescatar lo nuestro. Donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias.